Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, pues ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento Ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Ella lloraba Otro día por la mañana De un sentimiento De un sentimiento Que le roga falló Mentiras yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Era mejor Yo no le ruego Todavía no le ruego Y se acabó